¡Ahí está, Blaze! ¡El bandido misterioso! Trata de escaparse en ese tren. ¡Oh, no! ¡El tren se va! ¡El bandido misterioso se está escapando! ¡Ahora no podremos recuperar nuestras cosas! ¡Vaya! ¡Ese tren es muy rápido! ¡Y parece que está flotando! ¡Pero no puede ser! ¡Los trenes no flotan! ¡Ese tren sí! ¡Es un tren maglev! ¡Los trenes maglevs usan imanes para flotar sobre las vías e ir muy rápido! ¿Ven? Hay imanes por debajo del tren... ...e imanes en las vías. Pero, en vez de atraer... ...estos imanes se apartan el uno del otro. ¡Y eso hace que el tren flote! Entonces, la única manera de atrapar al bandido misterioso es construir nuestro propio tren maglev. ¡Vamos! ¡Construyamos las piezas para convertirme en un tren maglev! Primero, necesito un chasis. Es la parte de abajo del tren que sostiene los imanes. Para hacer un chasis... ...digan... ...chasis. ¡Chasis! Ahora, necesito imanes de apoyo. Hacen que el tren... ...flote sobre las vías. Para hacerlos... ...digan... ...imanes de apoyo. ¡Imanes de apoyo! ¡Sí! La última pieza... ...es un vagón de tren para que todos se suban. ¡Digan... ...vagón de tren! ¡Vagón de tren! ¡Excelente! ¡Soy un tren maglev! ¡Mónster Machine! ¡Increíble! ¡Buen trabajo, Blaze! ¡Blaze flota! ¡Todos a bordo! ¡Sujétense fuerte, chicos! ¡Tenemos que atrapar a un bandido misterioso! ¡Miren! ¡Ahí está el tren del bandido misterioso! ¡Va hacia esa estación de tren! ¡Tenemos que llegar a esa estación antes que el bandido misterioso... ¡Misterioso, o se escapará! ¡Rápido! Usemos la supervelocidad para ir súper rápido. Digan, ¡vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Excelente! ¡Lo lograste, Blaze! ¡Llegaste primero a la estación de tren! ¡Y miren! ¡Aquí viene el tren del bandido misterioso! Prepárense, amigos. Cuando se abran las puertas, por fin atraparemos a ese bandido misterioso. ¡Uh! Apuesto a que será alguien tramposo y malvado y... ¡Hola, chicos! ¡Ferris! ¡Tú no puedes ser el bandido misterioso! ¡Eres nuestro amigo! ¿Un bandido misterioso? ¿Qué es eso? Pero si él no es el bandido, significa... ¡Que nunca recuperaré mi camioncito! ¡Extrañaré sus llantitas de metal! ¡Y sus guardafagos de metal! ¡Esperen un momento! ¡Crusher, dijiste que tu juguete es de metal! ¡Por supuesto que sí! ¡El metal más brillante que se haya visto jamás! ¿Y, Seg? ¿De qué está hecha tu cuchara? ¡Oh! ¡La cuchara de Seg es de metal! ¡Mi llave también! ¡Nuestro trofeo también es de metal! ¡Ah! ¡Es casi como si hubiera un patrón! ¡Chicos! ¡Creo que resolví el misterio! ¿Quién es Blaze? ¿Quién es el bandido? ¡La respuesta es... ¡Que no hay ningún bandido misterioso! ¡Oh! ¡Nuestras cosas se las llevó un imán! ¡El imán que tiene ferries atrás! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Mi imán se llevó todas esas cosas! ¡Mira, Crusher! ¡Es tu juguete! ¡Mi camioncito! ¡Regresaste! ¡Ja, ja, ja, ja!